¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Muy buenas noches, les saluda Luis Alberto Rivas y un cariñoso saludo al caballero de la noticia, don Ignacio Cejudo Valencia, conductor titular de este informativo. Pues esta noche, miércoles, touch de la semana, en mi voz les platico acerca de que se resuelve, afortunadamente se resuelve la controversia que el sindicato de la universidad mantenía con las autoridades universitarias, por cierto con nuevo rector, y se da a cabo una huelga de casi 20 días en las cuales nuestra máxima casa de estudios estuvo con las banderas rojinegras y con serios problemas para llevar a cabo las labores docentes en las diferentes facultades preparatorias y escuelas dependientes de esta universidad. Afortunadamente se llega a un acuerdo, un acuerdo pues estoy seguro que no satisfactorio para ninguna de las partes, pero finalmente en función del bienestar de los estudiantes se mencionaba pues múltiples problemas que generó esta huelga, entre ellas jóvenes estudiantes que ya están a punto de titular, se están esperando su título de grado ya sea en calidad de licenciado o de maestro y al no poder obtener sus títulos estaban perdiendo oportunidades de trabajo, así como los jóvenes que se quedaron sin escuela y tuvieron algunos que tomar clases en lugares improvisados donde maestros comprometidos siguieron impartiendo los cursos. Una felicitación a ambas partes, creo que ambas partes pusieron mucho de su parte, tanto la autoridad universitaria cabezada por el rector, como el sindicato encabezado por la líder del sindicato de trabajadores de la UADI, que también pues hicieron su sacrificio y aceptaron pues una muy pequeña, hay que decirlo, una muy pequeña, un muy pequeño aumento, ellos esperaban mucho más, pero desafortunadamente pues esto no puede generarse de manera espontánea, el recurso, el presupuesto, el planeamiento para este ejercicio 2015 no permitió más, aunque parezca poco lo que ellos obtuvieron, es un gran sacrificio tanto para el Estado como para la propia administración de la UADI, por lo tanto, felicitaciones a ambas partes por llegar a un acuerdo, enhorabuena para todos los estudiantes y valoremos lo importante que es nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán. Este es mi comentario y aprovecho también para mandar un cálido, un cariñoso saludo, una felicitación al doctor Limber Sosa Lara, director, muy dinámico director del DIF Yucatán, quien hoy cumple años, le mandamos un saludo y un reconocimiento a la labor que realiza al frente de esta institución, que tiene los fines más nobles de atender y apoyar a quien más lo necesita, la familia, el menor y los grupos más vulnerables de nuestro Estado. Yo les agradezco muchísimo su audiencia, los espero la próxima semana. En mi voz, Luis Alberto Rivas, muy buenas noches. Hasta pronto.